Este es Siloé, Siloé, TV en YouTube, Siloé, TV en YouTube, en el día número 378 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con la información que nos ha dado el Ministerio de Salud hasta el momento, que es desde el 28 de junio, esa es la última información que ha dado el Ministerio con sus datos, con 6.333.599 personas que se han contagiado, o sea, lo que el Ministerio de Salud llama casos, con 142.836 fallecimientos desde el 21 de marzo de 2020, que murió la primera persona, hasta el 28 de junio de este año, con 6.190.683 recuperados, y todavía en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en casas, en fincas, en cárceles, en condominios, hay 1.625 enfermos en todo el país, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. En el mundo, se han presentado, hasta el 28 de julio, 777.500.000 ciudadanos del mundo que se han contagiado, y han fallecido, hasta el 28 de junio, 6.946.220 ciudadanos del planeta Tierra. El país que encabeza los fallecimientos es Estados Unidos, le sigue Brasil, y de tercero, la India. Colombia está en el decimotrecer lugar. Vamos a leer las cifras de los fallecimientos en Estados Unidos, 1.168.113, en Brasil, 703.964, y en la India, 532.905. En Colombia, como ya lo dijimos, 142.807 personas han fallecido en el territorio colombiano. Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, en el día 378 de la pandemia, sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Realmente, repetimos, con 1.625 personas todavía enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. La información que tenemos es desde el 28 de junio, el Ministerio casi no mantiene actualizada la cifra de los fallecimientos y de los contagios diarios. La pandemia no se ha ido. La emergencia sanitaria se levantó el 30 de junio de 2022, desde el 1 de julio de ese año, 2022, comenzamos a hacer la pandemia sin emergencia sanitaria. En los días de la pandemia sin emergencia sanitaria, hoy completamos 378 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Con 142.830 fallecimientos en Colombia hasta el 28 de junio y con 1.625 todavía personas enfermas por la pandemia. Usemos tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores, que son los más frágiles para contagiarse. La pandemia todavía no ha sido ni del mundo ni de Colombia, así que tengamos mucho cuidado y sobre todo con los adultos mayores. Ya casi no vemos a nadie con los tapabocas, pero sí es de vital importancia que cuando estemos en grupos y hayan adultos mayores, pues obviamente usemos el tapabocas para prevenir que ellos se vayan a enfermar y después posiblemente morirse. Desde Siloé, Cali, Colombia, 378 días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé.